Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Humankind. ¿Y qué es esto, maldito loco? Bueno, pues se trata del nuevo juego de la gente de Amplitude Studios, los creadores de Endless Legend y Endless Space 1 y 2. El juego se espera que salga ya por abril de 2021, pero tenemos a nuestra disposición una especie de beta, una especie de demo. Pero realmente es un escenario personalizado que los developers han puesto a disposición de todo el mundo para que lo juguemos, lo probemos y le demos un poquito el feedback a los creadores de cómo va el desarrollo, si nos gusta o no nos gusta, ¿vale? Una cosa, realmente a diferencia de otras veces que directamente los developers nos dan el código, nos instalamos el juego y lo probamos y tal y cual, en este caso está en Stadia, ¿vale? Entonces, realmente yo no tengo el juego instalado en mi ordenador, sino que está instalado en un ordenador, en un supercomputador de Google y a través de la magia de internet está retransmitiéndome el juego y yo hago clic y el juego se mueve. Yo estoy viendo un vídeo, ¿vale? Básicamente yo estoy viendo un vídeo, pero cuando hago clic, cosas mágicas pasan y el juego se mueve. Entonces, yo noto que la calidad, igual vosotros no lo notáis al renderizarlo, pero yo noto que la calidad es diferente, que no tiene la nitidez que tendría el juego en sí. Pero bueno, hoy no estamos aquí para criticar Stadia, estamos aquí para ver el juego y en eso nos vamos a basar, ¿vale? Entonces, si hay microcortes, si hay cosas raras, pues la mayoría de las veces seguro que si es culpa de algo será de Stadia o puede que no, que también es una open beta de developer. En fin, no me cuentes tu vida, quiero ver el juego, vamos a ver el juego, venga. Vamos a darle caña al juego, la verdad es que le tengo muchas ganas a este juego, porque para el que no lo sepa es básicamente una especie de, entre comillas, Civilization. Pero sí que es verdad que yo no soy un fan muy acérrimo de los Endless Legends, los veo demasiado caóticos. Como que tienen demasiado contenido extra que me agobia un poquito, ¿vale? Prefiero la claridad y la, entre comillas, simpleza, que no simpleza, pero sí, simplicidad de Civilization. Dicho lo cual, voy completamente ciegas, es la primera vez que toco el juego. Obviamente no sé jugar, ¿vale? Tenías que pinchar ahí. Bueno, no sé jugar. Pero bueno, ya te digo, es una especie de Civilization, así que en principio, madre mía, los servidores de Google son una patata, ¿eh? ¡Mire lo que tarda en cargar el juego! Google, tendrías que comprar mejores servidores. Esto es una vergüenza. ¿Vale? Pues ya digo, no es una demo en sí, no es una beta en sí, es un escenario personalizado que nos han dejado para que lo vayamos probando con la Civilización de Nubia. Y de hecho me estoy dando cuenta de que estamos ya en el turno 10, ¿vale? Hemos montado nuestra primera ciudad, tenemos nuestro primer ejército. Y vamos a darle caña. Yo he activado los tutoriales, ¿vale? Aquí en Settings. Ya digo, yo noto que la resolución no es 1080 como si yo lo tuviese en mi PC. Pero bueno, eso a lo mejor es porque... Yo he activado los tutoriales, pero creo que no están implementados, ¿vale? Entonces, vamos a tener que explorar un poco el juego de esa manera, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí nuestra primera ciudad, se llama Kerma. Este 2 supongo que es la población que tenemos. Este 15, el nivel de fortificación. Y esto es... Esta city está administrada. Vale, lo de administrado no entiendo muy bien a qué se refiere. Vale, abre la lista de outposts adyacentes a esta ciudad. De momento parece que no hay ninguno. Vale, y estamos haciendo un explorador. Que dentro de dos turnitos deberíamos tenerlo completado. Esto de aquí es un regimiento de exploradores. Sí, en la gente de los Endless Legends y Endless Space, sí es cierto que tus ejércitos, entre comillas, están compuestos por otros pequeños ejércitos que lo forman, ¿no? Vale, tenemos dos exploradores. Vale, de momento tampoco tengo yo un interés especial en dividirlos. Vale, el mapa parece grande. Y está dividido como en... En zonas, ¿no? Como que esta es una frontera. Supongo que esta es la frontera de esta ciudad. Pero lo supongo solo, ¿vale? Creo que si quiero hacer otra ciudad tiene que ser fuera de estas fronteras. Luego, esto de aquí... Supongo que es algo neutral, porque tiene ese simbolito de la paz. Pone que es santuario. ¿Puede que sea una ciudad antigua abandonada? No lo sé, puede que sea... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Y luego esto de aquí que está brillando, pues supongo que es como en Civilization cuando hay pequeñas aldeas. Que vas para allá con tus scouts y consigues regalitos. De hecho, vamos a hacerlo ya. Vamos a mandar a este tío por aquí. Vale. ¡Numbre notificación! ¿Qué hemos conseguido? No me he dado cuenta, ¿eh? Lo dice aquí. Pues no lo he visto. Ah, por cierto... Ah, mira, esto de aquí. Iba a decir, me gusta ver los hexágonos. Vale, esto de aquí es porcelana. ¿Deduzco? Que es un recurso de lujo. Lo deduzco, solo lo deduzco, ¿vale? Y esto de aquí, obsidiana. Eso ya no sé... Sí, tiene como la forma de un diamante, ¿no? Serán recursos de lujo. Esto, por ejemplo, no tiene forma de diamante, sino que es un rombo. Y es cobre. Será un recurso esencial. Vale, vale. Lenguaje de videojuego. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a tener un montón de porcelana, por lo que veo, en nuestra civilización. De acuerdo, pues vamos a pasar de turno, ¿no? Ahora mismo estamos ganando 0 más 2 por turno de oro. De acuerdo, tenemos un administrador. Ahora es la lista de ciudades, todos nuestros asentamientos. Vale, tenemos a Kerma. De acuerdo, y esta lista de todas tus armadas. Bueno, armadas, ejércitos. De acuerdo, vale, de acuerdo. Somos mercaderes, de acuerdo. Ganamos el doble de dinero cuando vendemos recursos y nos cuesta la mitad de dinero cuando compramos recursos. Estupendo. Vale, todo empezó con Nubia. Una de las encrucijadas de la civilización. Nubia es un gran poder comercial que posee un arma militar muy potente, sus arqueros. Ahora es tu turno de escribirle al nuevo capítulo en su gloriosa historia, como serás recordado. Haz crecer tu capital, explora sus alrededores y asiéntate en nuevas tierras. Expándete y fortifica la ciudad. Construye relaciones con tus vecinos y el destino de tu imperio está en tus manos. Objetivo. Da tu primera orden. Qué épico, ¿no, coño? Madre, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. A ver. Cencia. A ver. Tecnología. Sí, no están todas las... Por cierto, al empezar el juego te sale uno de los creadores del juego, el director creativo, creo recordar. Que te dice que la pequeña demo esta, que creo que puedes llegar hasta... Básicamente hasta la época clásica, ¿vale? Puedes... Creo que estás de la época antigua a la época clásica. A la época clásica creo que ya terminas. Aunque aquí se muestra hasta medieval, ¿no? No creo que... No sé... No creo que podamos llegar tan lejos, pero bueno. De acuerdo, entonces. ¿Qué tenemos para empezar? Vale, el calendario que nos da el granero, que nos da dos de comida por cada granjero y un hueco más para granjeros. ¿De acuerdo? Y aparte de eso nos da la zona de los artesanos, que nos permite explotar recursos como son la comida, la producción, el dinero y la ciencia. Te da uno de dinero por cada market quarter adyacente. Y el efecto especial es que te permite extraer recursos de lujo de los depósitos en los que está construido. Vale, con esto podemos sacar la cerámica esa que hemos visto. Debe ser colocado en un repósito de recursos de lujo. Vale, sí, lo que hemos visto. Luego tenemos domesticación, que podemos hacer las cuadras, que te daría uno más de comida para los granjeros adyacentes. Y uno más de comida para los cuartes estos. Y aparte te permite los caballos. Y luego la defensa. De momento defensa creo que no necesito. Vamos a empezar con... Voy a empezar con el calendario, ¿vale? Vamos a empezar con el calendario. Y vamos a ir tirando. Siguiente turno. Vale, guardando automáticamente. Ok, no parece que haya pasado nada. Vale, tenemos una armada que se puede... Aquí había otro brilli brilli, ¿no? Me ha parecido ver que había otro brilli brilli por aquí. Sí, ahí tenemos otro brilli brilli. Lo que pasa, el primero no sé que nos ha regalado, si te digo la verdad. No me he dado cuenta si que nos ha dado eficiencia o... ¿O qué? Vale, pasamos de turno. Saldrá nuestro siguiente scout. Vale, ya tenemos ahí nuestro siguiente scout. Podríamos juntarlo con este y hacer un ejército de tres. Pero como de momento... Esto se puede cazar, ¿verdad? ¿Un scout puede matar un ciervo? Hostia, tiene que darte la vuelta. Pensé que se iba a tirar cuesta abajo aquí. Vale, quiero pensar que un scout es capaz de vencer a un ciervo. Quiero pensarlo, ¿vale? Quiero pensarlo. Vale, a ver si estoy atento y veo que regalito no está. Ah, mira. Si lo dice aquí. Nos da dos de industria y uno de rango de visión. Veo notificación. Sí, pero las notificaciones no las veo. No sé, no la he visto. No me he dado cuenta. A lo mejor lo tengo que tener abierto para que se... Para que se muestre. Vale. El arte de la adivinación se está expandiendo alrededor de nuestro imperio. Los curas, iba a decir. Los monjes están buscando mensajes en las entrañas de los animales. Los vuelos de los pájaros. Los giros de las estrellas. Y en las sagradas decocptions. No sé qué coño es una decocción. Y en cualquier sitio. Ahora, sin embargo, las prácticas se están convirtiendo tan comunes y raras que todo el imperio se está volviendo supersticioso. Incluso los patrones de comer de las gallinas están siendo interpretados por los comandantes militares. ¿Qué podemos hacer? Vale. Podemos abrazar esto y conseguiríamos estabilidad durante 10 turnos. Podríamos prohibirlo. Conseguiríamos un 25% de fe durante 10 turnos. La verdad es que no sé cuánta fe estamos ganando. En principio aquí parece que cero. Así que un 25% extra de cero sería cero. No me convence. Y otra opción sería razonar. Debemos usar la lógica y la experimentación para discernir cuáles son los verdaderos métodos de adivinación. Eso no tiene mucho sentido entre sí, pero bueno. Pues le voy a dar a esto. Un poquito más de ciencia. Ah, pues no aparece aquí ese. O tiene que pasar de turno. Una de dos. Vale. O a lo mejor es de la ciudad. Ahora tenemos 5 de ciencia. Puede que sea por eso. No lo sé. Vale. De acuerdo. Pasamos de turno. Bueno, pasamos de turno. Sí, pasamos de turno. Seguimos explorando un poco el mundo a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a ir poquito a poquito. Explorando nuestros alrededores. Eso es otro recurso de lujo. Vale. Tú. Vale, tú no te puedes mover, pero en principio te vendrías para acá. Y podemos hacer algo en nuestra ciudad. A ver. Ahora mismo, comida. Tenemos solo 5 comida. Estamos creciendo. Pero 5 de comida me parece... ¿Cuánto vamos a tener otra población? Más uno en 3 turnos. De acuerdo. Creo que vamos a hacer un Farmer Quarters. De acuerdo. Tiene que hacerse en un lugar en el que haya... En el que haya comida. Vale. Una duda que yo tengo... Efectivamente. Cuando yo le doy a crecer... A ver. Tal y como yo lo entiendo... Posiblemente me estoy equivocando. Pero tal y como yo lo entiendo... Esta ciudad gestiona toda esta frontera. Entonces. Si bien es cierto que gestionamos toda esta frontera... Luego realmente... Solo podemos trabajar en las tierras que nos tenemos alrededor. Entonces. La pregunta es... Si yo quisiera construir aquí... ¿Cómo me expande? Quizás... Si yo construyo... Vale. Me lo recomienda aquí. Me daría más 4 de comida y menos 2 de producción. Ah. Mira, mira, mira. Os dais cuenta. Cuando lo pongo aquí... Lo que hay alrededor... Creo que lo voy a poder controlar luego. Vale. Construyendo Quarters te vas expandiendo. Es como... Vale, vale, vale. Es como los Zergs. Que vas poniendo las mierdecitas estas... Y la mierda del suelo se va expandiendo. Menuda... 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 Hostia. Vale, pero hay una cosa que no entiendo. Por ejemplo. Aquí perdería 2 de producción y ganaría 1 de comida. O sea, al revés. Aquí perdería 2 de producción porque hay 2 de producción. Lo entiendo. Y gano más 4. Vale. Pero ¿por qué aquí solo gano más 2? Ah, por lo que me rodea. Ah, vale. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Porque se ve que lo que me rodea me da más 1. El río quizás, ¿no? Tiene sentido de que sea el río lo que me está dando el bonus. Ah, entonces igual no es que esto hace que se expanda tu terreno. Igual es simplemente que estoy consiguiendo un bonificador. O las dos cosas. Bueno, yo le voy a dar y así lo aprendo. Siguiente turno. Vale. Hemos investigado el calendario. Ya podemos hacer nuestro granero. Y aparte podemos hacer lo de los artesanos esos. Que mola bastante. Mucha info. Mucho texto. No me des tanta información. Pues, 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 pues. A ver, lo de los caballos me mola. Pero lo que pasa es que estoy viendo que caballos, caballos. Yo no estoy viendo caballos. Caballos, caballos, como tal. ¿Qué coño será esto, tío? Me ponen... Yo creo que es como que... Una ciudad abandonada, quizás. No sé. Entonces. Caballos, caballos. No termino de verlo. Carpintería. Para hacerlo de talar. Y nuestros arqueros de city. Eso sí me mola más, ¿eh? Vamos a hacer la... Y lo que a lo mejor hago es montar una ciudad aquí. Al lado de estos bosques. Lo que pasa es que van a estar muy juntas, ¿no? Pero si, como yo pienso, esta frontera no me permite avanzar más aquí. Tener las dos ciudades aquí cerquita. Igual no es tan, tan, tan mala idea. Para poder, entre comillas, protegerla. Si tiene sentido lo que estoy diciendo. Vale. Vente para acá. Es que estoy mirando a ver si aquí hay algo. Pero no parece que haya nada, tío. Te digo, santuari. Y no dice nada. Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Pero no hay nada, tío. Yo no veo nada. Eso es para reclamar el territorio. Fundar un nuevo outpost en territorio neutral. ¿Y esto? Vale, para arrasar con todo lo que haya. Ah, necesito influencia. A ver, voy a venirme aquí. No da nada, tío. A lo mejor puedo arrasar esto. Y consigo algo. Es confuso esto. Es confuso esto. A ver, yo también quería cazar. No te voy a engañar. Uh, aquí hay otro ciervo. Vale, voy a... ¿Me puedo atacar directamente? Ah, mira. Y si... Claro, al cerdo... Uh, pero aquí me van a partir la boca. Porque estoy colocado en un ciervo. A ver, no es un ciervo. Quiero decir... Eh... Confirmamos batalla. Confirmamos batalla. Estamos bien... Bien colocados. Confirmamos batalla. Vale, deployment. Ya que sé, deployment. Es que es... A ver, deployment. Me gustaría ponerme uno por delante y por otro atrás. Pero tampoco. A ver, finalizar es deployment. Pártale la boca. Ataca. ¿Qué guato? ¿Firma ha huido? ¿Me jodas? ¿Dónde se ha metido el ciervo? ¡Míralo! ¡Me la quería liar el puñetero ciervo! ¡Reventadlo! A ver, puedo contra un ciervo, ¿no? Hostia, que lo hemos explorado. Vale, na, na, na. Victoria total y absoluta. ¿Qué hemos ganado a todo esto? Eh... Supongo que algo me habrá dado, ¿no? Aquí, open. ¿Qué conseguimos? ¿Has perdido...? Vale, sí. Has perdido... He ganado algo, ¿no? Quiero pensar que he ganado dinero o comida o... No me he dado cuenta. Pero quiero pensar que algo habré ganado. Vale, mira, aquí hay caballitos. De acuerdo, finalizar turno. Pasamos. Y... 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 Yo voy a montar aquí una city. Vale. Ah... Interesante. 9, 8. 9, 9. Claro, aquí conseguiría dinero. Pero tendría menos producción. A ver, somos mercaderes. Supongo que el dinero va a ser importante para nosotros. Pero 6 de producción... Uf. 6 de producción... No, 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 ¿eh? De 6 a 9. Pero claro, consigo dinero. 6 producción. Conseguiría una chispita más de comida. El problema es que me alejaría de estos bosques que me pueden dar un montonazo de producción. A ver, somos mercaderes. Voy a hacer la ciudad aquí arriba. Espero que no sea una cagada enorme. Efectivamente. Luego lo que haré será hacer un granero aquí para ver si me puedo expandir. Y ya estaría. De acuerdo. Bueno, pues hemos visto por ahí un poquito de monto. Vamos a seguir explorando... Por acá que tenemos por aquí. En principio... Bastante poco. You have built a first outpost. Adding another territory to your empire. I know you're hoping this is the beginning of something very, very big. Vale, vale, vale. Conseguimos la carpintería. Conseguimos nuestros arqueros. Y conseguimos lo de impiar. Lo que yo quiero probar ahora... Ah, mira. Y en Kerma hemos conseguido uno de población. Excelente. Y hemos ganado una estrellita de era. Supongo que por crear esta ciudad, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando consigan muchas estrellitas? Ah, porque podrás digievolucionar, ¿no? De la época antigua a la época clásica. Deduzco, ¿eh? Me lo estoy sacando yo un poquito de la manga. Vale. Efectivamente. Al colocar aquí esto, hemos expandido nuestro mundo. Mola, mola, mola. ¿La ciudad sigue creciendo? Sí, seguimos creciendo. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer arqueros, ¿vale? Uh, pero perdería población. Esto me da dinerito. Esto me da dinerito y me da fe. Esto me daría un poquito más de comida, que ahora mismo en concreto igual no necesito. Pero dentro de cinco turnos quizás sí. Y esto va a tardar cinco turnos en salir. Vale, vamos a hacer una cosa. Ah, más tres por allí. ¿Veis? Si intento poner esto aquí, no me hace lo de expandirse por aquí. ¿Veis? Porque no puedo cruzar esa frontera. Sin embargo, si lo hago aquí, sí que se expande por allí. Interesante. Ah, pero mira, si lo hago aquí. Pero creo que sí se expandiría. Creo que no conseguiría el bonus que estoy consiguiendo. Uh, pero perdería. Ah, mira, pero en esta ocasión no pierdo la producción. ¿Cuál es el motivo de que aquí sí? ¿Cuál es el motivo de que aquí perdí la producción y aquí no la perdería? Hmm, ¿qué motivo habrá? No me dice que lo pierda. Curioso. No sé cuál será el motivo. Tiene que haberlo, obviamente. Pero ahora mismo no... No soy capaz de... De averiguarlo. Vale. Vamos a por el ciervo, ¿no? Habrá que reventar al ciervo. Vente para acá. Aunque bueno, aquí somos solo uno, ¿eh? A ver si el ciervo nos va a poner hasta arriba. Eh, ¿tú puedes venirte aquí? ¿Nos fusionamos para luchar contra el ciervo? Vamos a fusionarnos. Fusion. Y ahora te reviento, ciervo de mierda. Confirmamos la batalla. Ojo que se viene en la... ¡Eh! ¡Hay dos ciervos! Hostia, me la han liado, ¿eh? Qué cabrones. Eh, porque solo tengo dos ejércitos ahora. Cabrones. Ah, porque puede que el ciervo se haya movido o que haya dos ciervos. Ah, no, mira, aquí está el otro. Que cabrón se ha movido el ciervo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Le hacemos aquí una envolvente. ¡Ah, sí, que hay dos ciervos! Hostias. Se complica la cosa. Se complica. Ojo que son dos ciervos, ¿eh? Se complica la cosa. Vale, atacamos con este. ¿Hago daño? Yo diría que con él... ¡Uy! No lo he matado de milagro, tío. No lo he matado de milagro. Vale, no lo voy a atacar. Porque creo pensar que él me va a atacar y cuando me ataque se mata. Porque él recibe daño al atacarme. A ver, Peyton. ¿Te estás pegando con un ciervo como si esto fuese lo más épico del mundo? Sí, es cierto. Es cierto. A ver. Batalla automática para el siguiente ciervo, igual sí. Pero... Efectivamente, muere el ciervo. Madre día, pero este es... Seréis recordado como el día. Sigo sin saber que me dan los ciervos, ¿eh? Sigo sin... Supongo que experiencia. Quiero pensar que al menos estoy ganando experiencia, ¿vale? Quiero pensar que al menos eso está sucediendo. Pero no tengo yo muy... Muy claro que eso esté pasando. Vale, siguiente turno. ¿Defensa de las ciudades? Sí, ¿no? A ver, tengo los arqueros proscrimamente. Pero la empalizada... Teniendo en cuenta que ahora acabo de crear una segunda ciudad... A ver, no creo que me ataque un ciervo, también te digo. Pero... Pues oye, nunca sé... Ah, se ha investigado del tirón. Coño. Qué fácil era. Vale, vamos a explorar el norte. Vámonos para arriba. Oye, el juego se ve bonito. Sí es verdad que yo lo noto un pelín borroso, sobre todo en las fuentes. Más que nada en los bordes. Más que... Por ejemplo, esta parte de aquí sí la veo nítida. Pero estas letras de aquí las veo un pelín borrosas. Supongo que es porque en las fuentes que no haya tanta... Por ejemplo, este 0 de 4... Yo lo veo fatal. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo como el puto culo. Pero aparte de eso... Oye, el juego funciona. O sea, las cosas van como tienen que ir. Vale. También es verdad que es este juego. A lo mejor lo pruebas en otro juego y... Y va mucho más nítido, ¿no? Ya digo. Joder. Pues, 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 pues. Pues habrá que hacer lo de los caballos. Ya sé que no tengo caballos ni nada. Pero por lo menos lo de los estos. Los Animal Barns. Vale. Y los Nubion estos se está construyendo, ¿no? Vale. En un turno hemos hecho el Outpost. Lo que yo no sé es si se convierte en ciudad directamente. Wall Deed Locked. Deed no sé lo que significa exactamente, pero... Bloqueado por otro imperio me suena que es fronterita, ¿no? ¿Una fronterita me acaban de joder? Si Si os dais cuenta de esto de aquí Se ve de otro colorcito ¿Ve? Se ve de otro colorcito Creo que alguien se ha expandido por allí Y aquí se ve algo rojo Vale, creo que los gris puede que sean Como neutrales Y los rojos si sea ya otra nación Vamos para allá Y les partimos la puta cara Como opción Sigo sin saber que cojones es esto Lo de Sanctuary A lo mejor es una ciudad abandonada O a lo mejor da fe No, pero fe no da O sea, la casilla da comida Joder, que cojones era lo de santuario A ver, sé lo que es un santuario Pero no parece que de fe ni nada, tío En fin Oh no, las tierras inundan Las lluvias están inundando Nuestra ciudad ¿Qué podemos hacer? A ver, podemos Jugárnosla Rezar al dios topo Y que no pasen Posibilidades de que terribles consecuencias Caigan sobre nosotros Podemos adaptarnos Y gastar 60 monedas Y las posibilidades de una consecuencia malvada Son más pequeñas O podemos protegernos haciendo un dique Alrededor de Kerma Y asegurarnos de proteger la ciudad De cualquier inundación Pero son 120 monedas Hay un problema Tengo 90 monedas ¿Me puedo quedar en déficit? A ver, con mi suerte No me la juego Esto va a pasar lo siguiente Les voy a decir lo que va a pasar Si me la juego Me va a caer una hostia Pero grande y fuerte Si no me la juego Y me gasto 120 monedas De repente El dios topo va a aparecer Va a dejar de llover Y todo va a ser maravilloso Y va a salir el sol Y solo ha sido una falsa alarma Que os juguéis Pero como no me la juegue Me voy a comer un mojón bien gordo Así que nada Voy a ver si me puedo quedar en déficit Vale, nos podemos quedar en déficit Ahí creo que pone menos 30 No sé muy bien Se ve bastante borroso Vale Ok Pues tiramos pa'lante Como el don de alicante Como el don de alicante Vale, he conseguido otra estrellita Ya tenemos dos estrellitas Que hemos conseguido Conocimientos poder Vale Domesticar los caballos Y hacer lo de los animales Lo que pasa es que ya te digo Caballos, caballos Caballos no hay Aquí hay un caballo Debería hacerme con esta Hostia, no Pero es que está en el quinto cipote Tío, que dices Pero es que tendría que Tomar aquí una ciudad Y ahí otra ciudad ¿Y cuánto costaba? 90, ¿no? Quiero recordar que son 90 de influencia No me voy a comer una mierda Nada, nada, nada Y en el outpost Hemos ganado población Sí, pero es lo que digo Esto no es Ah, mira Lo puedes convertir en ciudad O lo puedes mover Lo vamos a convertir en ciudad Cuatro turnos Let's go Ah, me gusta esta zona Aunque estén cerquita Creo que en este juego Como Como hay diferentes Fronteritas Oye, me gusta el concepto este De que cada ciudad tenga Preestablecido su zona de influencia Es algo diferente Pero no tiene por qué ser Sí que es verdad Que si os dais cuenta Entre comillas Se le notan las costuras Al juego En el sentido de que Veis que este bioma de aquí Es completamente diferente a este Como que la frontera Puede ser que es porque esté la frontera A lo mejor si no viese la línea Es que Obligatoriamente la veo Pero como veo la línea Pues obligatoriamente Noto La diferencia de bioma Veo como que Esta es una zona más verde Esta es una zona más árida Esta de aquí se nota Que es una zona más Rojiza Quizás es porque Veo esta zona Como más tundra A lo mejor si no estuviese La frontera Sería más suave No se notaría tanto Pero como está la línea azul Pues la estoy viendo Que no me parece mal No me parece mal Simplemente que A lo mejor es incluso intencional Para que seas capaz De diferenciar que una casilla Rápidamente es de Una ciudad Y no de otra Aunque bueno Aquí estos dos biomas Son muy parecidos En fin Pensamientos que salen de mi cabeza Ya digo No es ni malo ni bueno Simplemente me ha llamado la atención Y lo he comentado Vale Explorando el mundo Quiero ver a mis vecinos Uh Regalito Mierda No puedo llegar al regalito Pues volvemos a Lo que si me estoy dando cuenta Es que estoy consiguiendo Tecnologías A un ritmo Bastante 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 rápido Los hombres a caballos Sinceramente Es que noto como que La ciencia voy muy rápido Yo creo que es por el Bonus ese de ciencia Que he conseguido Con la cosa esa Que me ha salido De la adivinación Que voy como muy Más follado De lo que debería de ir Uh Torre de vigilancia Me gusta Y la poteri La poteri puede ser importante Porque tenemos Muchas mierdecitas Esas aquí Cerca nuestras De vasijas Y porcelana ¿Esto que coño es? Ah Relaciones con otros imperios Como no conozco ningún imperio Pues no tengo relaciones Ok Vale Fin de turno ¿Qué es eso? Creo que son bárbaros Porque tenían como Un escudito neutral A ver Quiero fijarme A ver si Vale Uno de industria Y uno de rango Ve Ha aparecido aquí una cosa Curiosidad recoleccionada Pero luego ha desaparecido Lo cual me jode un poco Bastante No os voy a engañar Eh Voy a ir a investigar esto ¿Me puedo mover? Este turno Uh Los chinos Los japoneses ¿Quiénes? Los zoo No sé Ese símbolo Puede ser coreanos Chinos Vale Una civilización De Estature De similar nivel Al nuestro imperio Eh Este Nuevo Puede ser un aliado O un adversario Durante muchos Siglos Incluso milenios Que vienen por delante Deberíamos Ellos buscan El mismo objetivo Que nosotros Construir un legado Que No sea jamás olvidado A ver ¿Quiénes son? Los zoo Mi puta idea De quiénes son los zoo ¿Deduzco que China? ¿Corea? Una puta idea Vale Imperio 2 Inteligencia Artificial Vale Nuestras relaciones Vamos a presentarnos Hola Buenas tardes Hola vecino ¿Qué tal? Estamos en paz De momento Estamos ganando Dos de oro Por turno Que tampoco te creas tú Para fliparse Proponer una alianza A ver Tampoco Estamos en paz De momento No tenemos Tratados Uy Puedes tener tratados Esto me va a costar dinero Esto está ya firmado Vale Creo que tenemos Un tratado De fronteras abiertas De revelar La capital De Hacer tratos De De lujos Y tolerar Las peleas En nuestras tierras Creo Creo Su moral 50 Nuestra moral Que si tan No están seguros De nuestras intenciones Proponer una alianza Me va a decir ¿No? Pero bueno Yo se la ponemos En cojo Vale Esperamos la respuesta Llámense yo Cuál va a ser la respuesta Compañero No hace falta Ya sé cuál es la respuesta La respuesta va a ser Meta la mierda Vale Vamos a espiar Vamos a ver Que tienen en su tierra Poco a poco Oye El juego se ve muy bonito El mapa me gusta mucho Como lo tienen hecho Vale Hemos ganado población Uuuu Tienen oro Cabrones Están forrados Están sacando oro Y de hecho Ese oro Es un No es un recurso Ah si si Es un recurso de lujo Iba a decirte ¿Qué hay allí? Brille Brille Ah mira Vemos su capital Que está por allí Hostia Ahí está su capital Y aquí tienen otra ciudad No Si Hostia Están expandiendo rápido Igual habría que montar otra ciudad En este cuadrito Para evitar que se expanda esta gente mucho Hemos ganado otro puntito tecnológico Eso está bien Vale Kerma Cuatro de población Esto no tiene nombre ¿Cuánto le queda? Dos turnos Siguiente Vale Las tierras inundadas La fortuna te favorece ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Es que eso no lo hacía Los cielos encima de Kerma Se pusieron más oscuros Y más oscuros La inundación estaba a punto De destruir la ciudad Pero entonces De repente ¡Eta la mía! ¡Es que lo he dicho! Las nubes se partieron Mira qué suerte Solo hemos perdido Un montón de dinero Mira qué suerte más Qué suerte más tonta Vale Fundación del Imperio Pero qué derecho Bajo qué derecho Debemos de gobernar New Civics Unlock Vale No sé esto muy bien Dónde Ah En sociedad Quizás Legitimidad Y fundado en los mitos Hostias Vale Esto Natural right Vale Derecho natural O mandato divino Vale Tengo que elegir una Mandato divino Conseguir fe Hostia Es que la influencia Creo que es importante Porque para fundar ciudades Necesitas influencia La fe Es que no tengo No tengo muy claro La religión en este juego Como de importante Puede ser Hostia pero el 5 de influencia En el centro de la ciudad Uff Ahora mismo me gusta mucho No, no, no Derecho natural Derecho natural Por supuesto que tengo Tengo que gobernar ¿Quién va a gobernar Si no? Legitimidad Claro En nuestro lugar En nuestra tierra A mi abuelo Plantaba patatas Aquí de toda la vida Y este es mi planeta A chuparla Fuera de aquí Vale, vale, vale Vale, vale Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a ver De esta pantalla Como vuelvo al mundo normal Dándole a esta X ¿Le doy a esa X la lio? No, no la lio Vale Vamos a dejarlo por aquí Si os habéis quedado Con ganas de más Esta tarde posiblemente Haga directo en Twitch Y seguimos Jugando un rato ¿Vale? Así que nada señores Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós